Hola a todos, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Carrefour y como siempre veremos muchas novedades muy interesantes y también muy prácticas para la cocina. Por ejemplo, 9,99 tenemos molde desmontable en color marrón, mide 14 centímetros de diámetro, es bastante pequeñito este molde y es de muy buena calidad. Yo tengo unos cuantos de esta marca y me gustan mucho. Luego también lo podemos encontrar un poquito más grande, a 15 euros, mide 26 centímetros de diámetro, bastante más grande. A mí personalmente esta medida es la que más me gusta, tanto para los bizcochos como para los pasteles o para algún pastel salado. Luego también en la parte de abajo tenemos este modelo de bandeja con nasas de acero inoxidable, muy práctica. Mide 26 por 19,7 centímetros, su capacidad es de 1,4 litros, ideal para asar verduras, carne y cuesta solamente 3,99. También es apta para lavavajillas y está disponible en diferentes tamaños. La mediana está a 4,99 y la más grande a 5,99 y mide 40,6 por 28,5 centímetros. Creo que está muy bien de tamaño y los precios están genial. Luego también tenemos otro modelo de molde desmontable cuadrado, está a 15 euros y la verdad es que a mí me encantan los que son cuadrados, sobre todo para los pasteles de carne, se ven de otra forma. En la parte de abajo tenemos este modelo a 8,99, ideal para, por ejemplo, un flan casero o cualquier otra cosa, según la imaginación de cada persona. No solamente lo podemos utilizar para el flan, también para un bizcocho, para una tarta de queso. O también tenemos otro modelo de bandeja en color marrón, parece muy práctica, mide 33 por 25 centímetros y cuesta 9,99. Pero además también podemos encontrar otros modelos rectangulares un poquito más altos, ideal para los bizcochos, a 9,99 o a 11, según el tamaño que elijamos. Por eso mismo digo que algunos modelos están bien de precio y otros a lo mejor no tanto. A 9,99 tenemos molde ideal para pizza en color marrón, mide 32 centímetros de diámetro y yo personalmente no lo he utilizado nunca, no sé si es práctico o no, si vosotras sí lo tenéis comentar debajo del vídeo. Como podéis ver, los podemos encontrar en diferentes tamaños, colores, formas, según el gusto y la necesidad de cada persona. Por ejemplo, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, mide 26 centímetros de diámetro, es en color marrón y cuesta 9,99. Y además también cuenta con un asa muy práctico, sobre todo a la hora de meterlo al horno o a la hora de sacarlo del horno. Muchas veces no sabes de dónde coger y así es mucho más cómodo. O también en la parte de arriba tenemos otro modelo, está a 13 euros y mide 22 centímetros de diámetro, es en color marrón, al igual que todos los que hemos visto hasta ahora. También a 9,99 podemos encontrar este modelo para 6 magdalenas, muy práctico. Luego a 12 euros tenemos bandeja con asas, no es desmontable este modelo, ya sabéis que casi siempre los modelos que cuentan con asas no son desmontables. Esta bandeja a mí personalmente me gusta mucho. Pero además también podemos encontrar mucha variedad de fuentes de horno de cerámica en diferentes tamaños, formas, colores, como por ejemplo mini cazuelas en color gris. Están a 2,99, las veo muy bien de precio. A 9,99 podemos encontrar este modelo de tartera. Yo la tengo en color blanco y verde y la verdad es que las utilizo muchísimo. Y también las suelo lavar en lavavajillas y salen como nuevas, no pasa nada. No han perdido brillo, no se han dañado para nada. Luego tenemos otro modelo ovalado con asas a 9,99. O por ejemplo el otro modelo rectangular, bastante grande esta fuente, también con asas al mismo precio a 9,99. Todos los modelos que acabamos de ver los podemos encontrar en diferentes colores, en rojo, en verde y verde. O también podemos encontrar algo más clásico, casuela de barro. La más económica está a 1,99€ y la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuesta 5,50€. La mediana 8,99€ y la más grande, bastante grande, está a 12€. Creo que están muy bien de precio. A continuación tenemos otros modelos un poquito más modernos, como por ejemplo la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla en color gris. Apta para horno, microondas, lavavajillas y congeladores y cuesta 12,90€. También podemos encontrar otra más grande a 21,90€, una fuente rectangular, bastante grande. Su capacidad es de 2,6 litros. Ideal para preparar una lasaña, carne asada, verduras asadas o lo que quiera cada uno. Y también podemos encontrar ovalada a 19,90€. La verdad que son un poquito más caras comparando con las otras que hemos visto antes. Y los mismos modelos están disponibles en color rojo. Eso ya depende del gusto de cada uno o según la decoración de cada cocina. Luego también tenemos muchísimos modelos de silicona en gris oscuro, en rojo. Por ejemplo, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla está a 9,99€. Y además también son aptos para lavavajillas, congeladores, microondas y horno. Ya sabéis, lo típico. O también a 9,99€ molde para mini magdalenas con la capacidad de 18 magdalenas. Me parece muy práctico este molde. Y como podéis ver hay muchísimos modelos que están muy bien de precio y son muy prácticos. Pues fijaros en este rectangular, también está a 9,99€. O por ejemplo, también podemos encontrar este mantel. No lo he utilizado nunca, también está a 9,99€. Si vosotras sí lo habéis utilizado, comentad debajo del vídeo qué tal es, si merece la pena comprarlo o no. De todas formas, en la parte de arriba tenemos más modelos muy interesantes y muy prácticos. Y además son de muy buena calidad. Los precios no están nada mal. Son aptos para microondas, horno, lavavajillas y congeladores. Y además hay para todos los gustos. Por lo tanto, cumplen todos los requisitos. Y ahora continuamos con diferentes modelos de fuente de oro. Son muy clásicas, de cristal transparentes. Y además también son muy resistentes y están muy bien de precio. La que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, fuente rectangular, cuesta solamente 7€. Y también es apta para microondas, horno, lavavajillas, ya sabéis, lo que buscamos todas. La que es un poquito más grande está a 11€. Luego tenemos otro modelo ovalado a 9,99€. Yo creo que están genial de precio. También me ha gustado mucho este modelo. Cuesta solamente 4,99€ y mide 22 centímetros de diámetro. Ideal para una pequeña tarta, para una kitsch o para lo que quiera cada uno. También está disponible un poquito más grande. Y también podemos encontrar a 19€ este modelo de tartera y muchísimo más. Feels like everyone is brainwashed. Oh, I would give anything to get some truth. Yes, I could do it all different, but what's the use? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, o las novedades, o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, chao, chao.